Se formó, se formó, se formó el desorden, se formó Gol, 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 gol y te muestra selección Ahora pa' los carnavales que se ha formado este grupo Llamado a los ideales, canta Monchito Calucho Alberto Pérez, el popular cocao La selección colombiana que nos ha brindado triunfo Ahora están en la jugada, ahora están en la jugada Y están pateando con lucho Se formó, se formó, se formó el desorden, se formó Gol, 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 gol y te muestra selección Para los consentidos de la casa, con Gabriel y José Rodríguez ¡Agrán sus engaños! Mucho Martínez le canta con sentimiento profundo Para esta bonita patria, para esta bonita patria y esa patria no con lucho Doctora Lidia Mezquina, nuestra alcaldesa Mucha gente entusiasmada, llegaron los ideales Ahora quiero presentarles, ahora quiero presentarles a Pacheco Los Tibales Para que el amor se engaños Para que el amor se engaños Se formó, se formó, se formó, se formó el desorden, se formó Gol, 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 gol y te muestra selección Se formó, se formó, se formó, se formó el desorden, se formó Gol, 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 gol y te muestra selección Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó el desorden, se formó Gol, 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 gol y te muestra selección Se formó, se formó, se formó el desorden, se formó Gol, 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 gol y te muestra selección Se formó, se formó, se formó el desorden, se formó